¡Hola! Con la partida de Cristiano Ronaldo. A Juventus de Italia, el Real Madrid perdió a su jugador top en el marketing. Lo que significaba la gran venta de camisetas oficiales del equipo merengue. No obstante, tras la realización del Mundial de Rusia 2018, esta situación se ha visto relacionada puesto que, Luka Modric ahora es el foco de atención para los hinches y seguidores del club blanco y por eso, la camiseta número 10 de dicho jugador, se ha elevado en ventas satisfactoriamente. Según el diario Marca, Cristiano Ronaldo era el rey indiscutible de la venta de camisetas blanquicas. En la Juventus por ejemplo, se han vendido 520.000 prendas. Con el nombre de CR7 en las primeras 24 horas. Luka Modric. Se ha convertido en el nuevo emblema del madridismo. La del 10 se ha convertido en la camiseta más reclamada por los aficionados. En la tienda de Bernabéu para este 2018, 19. Por delante de otros futbolistas muy queridos como, Isco y Marco Asensio. También vale. Está entre los mejores en este apartado. ¡Suscríbete al canal!